Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas Pollo En el video de hoy les traigo el resumen del capítulo 4 de F4 Voice Over Flowers En este capítulo veremos la cita entre un F4 y una simple mortal Esto puede salir muy bien o muy mal El capítulo comienza retomando lo último que vimos Agorria llegando a la torre del reloj donde Time la esperaba Ella se acerca a él y lo ve todo empapado Aquí pareciera que todo iba a ser muy romántico pero no Time rompe con cualquier momento romántico ya que está enojado porque lo hizo esperar tanto Entonces la empuja y le saca su paraguas El cual lo tira y así los dos se empapan Luego Time se la lleva al lugar y al rato ambos se secan la ropa mojada Y Agorria le da medicamentos para que no se refríe Es más, le da una botella de jugo barato pero rico El cual Time no quiere tomar pero por insistencia de Agorria lo hace Aquí si vemos un momento romántico en el que Agorria lo cuida cual bebé Es más, en un momento le dice Time bebé Volviendo ellos continúan con la cita por idea de Time El cual se la lleva a recorrer el lugar donde todo parece que el día mejoró Así que pasan un lindo rato entre que miran, comen y pelean cual pareja en pleno enamoramiento Time se pone celoso de un oso que quería darle un abrazo a Agorria Y después él tiene miedo de subir a una rueda de la fortuna Por la noche Time tiene hambre entonces quiere ir a un restaurante Y Agorria se ofrece a invitarle comida pero cuando ve que la comida sale 500 baht Ella decide no entrar y por casualidad entran a un lugar donde discuten por el precio de la comida Y Agorria le explica que ese dinero lo usa para comer con toda su familia Palabra viene, palabra va, ambos quedan encerrados Piden ayuda pero nadie los socorre Es así que pasan la noche juntos y como a Time le estaba subiendo la temperatura Agorria se encarga de darle un analgésico y mojarle la cara Además hablan de la importancia de los 500 baht y de sus familias Aquí Agorria remarca que su hermano siempre le gana peleas Algo que sorprende al líder del F4 quien no puede creer que alguien le gana a Agorria Luego llegan a un acuerdo donde el muchacho le promete que la tarjeta roja será anulada Y que ya no hará más ese castigo Ella quiere que esto sea prometido con los dedos meñiques Pero nuestro joven protagonista se queda dormido Al día siguiente una mujer abre la puerta y los chicos salen del lugar Al rato Time deja a Agorria en su casa y aquí el muchacho está feliz por la cita que tuvo Pero Agorria no está conforme con esta cita Es más, le pregunta si así es una cita con alguien del F4 Él como que se enoja pero nuestra protagonista lo hace irse a los empujones Cuando está a punto de abrir la puerta de su casa Ve que su familia está preocupada Y ella piensa que era porque no apareció en toda la noche Pero en realidad hay problemas financieros en su familia Resulta que el padre de Agorria hizo un trato con un prestamista y este quiere su dinero con intereses elevados Algo que la familia no puede costear Todo porque el abuelo no está bien entonces el padre lo quiso ayudar Es así que Agorria se topa con un gran problema del cual promete encargarse Luego ella ve su libreta de ahorros donde se percata que no tiene el dinero suficiente Esto la aterra pero al ver el pañuelo de Ren recuerda que él tenía fe en ella Así que emperadísima y empoderadísima decide ver al prestamista Aquí no llegan a nada, bueno si le dieron un trabajo donde puede generar mucho dinero Es así que ella se emplea como acompañante por así decirlo Básicamente Agorria tiene que pasar la noche con unos hombres Pero estos no tienen permitido tocarla Aunque más tarde cuando todo se pone muy subido de tono se percata que era mentira Entonces para que no se sobrepasen con ella Se pone en modo peligrosa y golpea al señor el cual se quiere aprovechar de ella Deja el lugar diciéndoles que no quiere ese trabajo y que conseguirá el dinero de otra forma Aunque esto más adelante le traerá problemas Al otro día vemos que a Agorria todas la miran de mala forma Ella no sabe por qué hasta que Hana le muestra un clip donde se la ve junto a Time Ah porque no le dije, alguien le sacó foto mientras ellos estaban juntos Esto ocasiona que todos hablen de Time y ella Agorria quiere detener los rumores aunque Time no ayuda ya que él le dice a todos que están en una relación Después se la lleva a su lugar donde se reúne con los demás Y es así que Agorria, Hana y los tres F4 se reúnen a hablar sobre lo que pasa Time trata de explicar cuál es su relación pero siempre que habla la embarra más Lo que hace que Agorria se vaya enojada Luego Hana le pregunta qué sucede entre ellos y Agorria le dice que nada Y que no le interesa a Time Algo que no deja segura a Hana quien está muy preocupada con lo que sucede con su amiga y los F4 Muy sospechoso esto pero todavía no tenemos indicio de nada Continuando, Time le grita a Agorria que toma sus medicamentos para que no se resfríe Y luego él habla con sus amigos los cuales le dicen que no ande con Agorria Esto le menciona que relacionarse con alguien que busca dinero extra no se ve bien para su reputación Por la tarde vemos que Agorria continúa buscando trabajo y ahora no se ve muy bien que digamos Su hermano le pregunta si es verdad que sale con Time ya que hasta él vio el clip Ella le dice que no y después vemos que su padre trata de reparar su móvil pero no tiene suerte Más tarde la familia de Agorria tiene una visita inesperada Resulta que Time visita la casa de su amada y por casualidad lo ve su padre El cual al sorprendirse de quien es lo invita a cenar Esto provoca un caos Preparan comida, limpia la casa y hasta le quieren dar la última porción de carne Por su lado MJ y Kevin van en busca de Kanin a la cual se la llevan a la casa de Kevin Volviendo con Time ve como es la vida de Gore y como es la vida de la gente normal Donde el dinero que él desperdicia como si fuese aire es muy importante Time quien tiene una vida ostentosa se queda maravillado por el buen trato Y lo divertida que es la familia de su crush Volviendo con los amigos de la parejita protagonista Kevin le pide casi que amenaza a Kanin para que controle a su amiga ya que no quieren que se junte con Time Kanin no se deja intimidar por estos dos y deja la casa de Kevin diciéndole que ellos no deben meterse Además de pagarle por un bocadillo que comió El cual costaba tan solo 4000 baht Después de cenar Time conversa con Gore a la cual le pide que tome sus medicamentos Y luego le pone un parche para aliviarla Aquí él aprovecha a contarle una anécdota que tuvo con Ren donde él fue malo y Ren el bueno Ya que él vio el pañuelo que Ren le dio a Scrooge y esto disparó ese recuerdo Aunque Gore no entiende por qué se lo cuenta Luego se ponen a pelear y son tan brutos que tiran la reja de la casa Pero Gore no se lastima porque Time evita que se caiga Mientras tanto en las redes sociales comienzan a aceptar a Gore y al día siguiente la madre de Time se entera que hay una toalla rosa entre las pertenencias de su hijo Pero no se preocupa por esto aunque si manda que lo vigilen Este cuarto capítulo finaliza con un gran momento ¿Recuerdan el trabajo de Gore como acompañante? Bueno, sale a la luz y cuando llega a la escuela todos la miran de mala manera Ya que alguien le sacó fotos y ahora todos dudan de ella Y la tratan como una facilona para no decir otra palabra Pero eso no es lo más grave sino que Time ve todas las fotos Algo que preocupa a Gore Y hasta aquí el resumen del capítulo 4 Bueno, es una montaña rusa de sentimientos y emociones A esperar cómo continúa esta historia con el nuevo problema que sale a la luz Y qué pasará cuando la madre de Time se entere que él anda con una pobretona Algo que va a traer muchos problemas En fin Sin más nada que decirle, le agradezco por ver el video Si le gustó dejen un like Suscríbanse que esto me ayuda un montón Y nos vemos en un próximo resumen Y nos vemos en el próximo video Vamos juntos Listo